Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla. En el capítulo de hoy vamos a estar tratando lo que son las medidas pedagógicas y las jornadas que se han realizado desde el programa Sana Convivencia Escolar con algunos establecimientos de la región justamente sobre medidas pedagógicas. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Alejandra Villalobos y el abogado Héctor Cruz. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, gracias. Bienvenida a Tiempo que no te veía. Igualmente. Héctor. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien también. Cuéntenme un poco. Primero aclaremosle al público qué son las medidas pedagógicas. Bueno, las medidas pedagógicas son la alternativa que tienen los colegios y que va en pos de que el alumno integre y reconozca que puede cambiar su conducta. Es decir, son actividades que tiene que ser el alumno cuando comete una falta y son la alternativa a lo que son las medidas punitivas entre lo que es la, claro, ¿cómo se llama? Son las alternativas que tienen para que ellos se puedan desarrollar, ya sea una actividad, una tarea, ayudar a la comunidad. Esas son las medidas pedagógicas. Pero en el fondo igual es algo que tienes que pagar, ¿verdad? Es como una actividad que te hacen hacer para poder pagar alguna falta que hayas cometido. Tienes que pagar porque el objetivo principal es el que comprenda lo que hizo, cuál era la falta y que esté relacionado con esta falta para que así él lo integre y pueda cambiar su conducta. A ver, Alejandra, si me das un ejemplo. Por ejemplo, que si tiene relación la falta con, no sé, por ejemplo, niños que hablan mucho de lo que es la parte sexual dentro de un curso porque no reconocen bien de estar en una edad de despertar, que haga un trabajo de investigación y después lo presente a sus compañeros para que conozca la información real y la que le sirva y también a sus compañeros, para que vaya en pos de la comunidad educativa. Oh, ¿cómo lo ves tú, Héctor? Claro, las medidas pedagógicas se transforman en eso, ¿no? No solo en una herramienta que permita reparar un daño que se ha causado a propósito de un conflicto o de alguna falta que se ha cometido, sino que también tiene la virtud de ser una herramienta que busca formar en convivencia, fortaleciendo valores y muchas veces también propiciando la existencia de liderazgos positivos. Es decir, las medidas pedagógicas no solo cumplen un rol que beneficia al alumno infractor o a las partes involucradas en el conflicto, sino que tiene una vocación de ser una herramienta que trasciende ese conflicto y beneficia a la comunidad completa, a la comunidad escolar en este caso. Alejandra, por ejemplo, cuando esta situación se va dando, cuando hay algún alumno que comete una falta, por ejemplo, ¿cómo puedes llegar tú a decidir como profesor, como persona a cargo de la convivencia, si este alumno tiene que tomarse con él medidas punitivas o tiene que tomarse una medida pedagógica? La idea es que se estudie en qué consiste la falta, cuáles son los factores que influyeron y que de la mano de esta, entre comillas, punitiva, siempre esté la medida pedagógica. Por ejemplo, es cuando se les suspende a los niños, la idea es que no se vayan a la casa sin algo, sino que, por ejemplo, tengan que realizar una tarea en estos días que esté suspendido. O sea, que siempre va a estar presente la medida. Por eso se dice que es la alternativa. Que se aplique la medida antes de la punitiva y que vayan relacionada, siempre que el alumno tenga la oportunidad de aprender. Ok. Hace unos pocos días atrás, ustedes como Programa Sana Convivencia Escolar tuvieron una actividad que eran jornadas de conversación con colegios de la región respecto justamente a las medidas pedagógicas. No sé, Héctor, si me puedes contar algo. Sí, claro. Efectivamente, tal como tú dices, el día 17, 19 y 20 de este mes se realizaron jornadas de trabajo que tuvieron por objeto entregar cierta información respecto a estas medidas desde una perspectiva jurídica. Quiero hacer hincapié en esto porque no es antojadizo que nosotros lo hayamos tratado porque hoy día la ley exige que formen parte de los reglamentos internos de convivencia en su componente específico de prevención incluso. De manera que esta actividad tuvo por objeto precisamente dar a conocer estas medidas desde el punto de vista teórico, pero también la idea de que los colegios a través de sus encargados de convivencia participaran y nos expusieran también medidas que ellos están implementando actualmente en sus establecimientos con la finalidad de poder sistematizar después esta actividad a objeto de que les pueda servir para que actualicen sus manuales de convivencia y terminen incorporando estas medidas dentro de ellas. ¿Cada jornada cuánto tiempo duró? Alrededor de dos a tres horas y la idea era esa, de que ellos compartieran sus experiencias y a partir de esto es obvio que unos aprendieran de otros y dentro de la misma jornada desarrollaran medidas pedagógicas para que vieran cuál es el proceso, cuáles son las características que debían tener para que fueran efectivas en su aplicación y no solamente algo que se aplique a raíz de la falta y que no se obtenga un resultado frente a esto, sino que sea efectiva la medida que se aplique. ¿Quiénes participaron en estas jornadas? Bueno, colegios tanto de la Comuna de Alto Hospicio, la Comuna de Iquique y también lo que son de la provincia de Tamarugal. Se abrió a bastantes colegios la idea para que participaran y se pudieran llevar algo importante y que les sirviera a ellos, algo productivo. ¿Creen ustedes que este tipo de actividades son bien recibidas por los colegios? ¿Les agrada estar en este tema? ¿Sientan que lo sienten útil, que lo van viendo útil y lo van aplicando? Nosotros tenemos la convicción como unidad, la unidad psicojuríaca, el programa Sana Convivencia Escolar, que sí fue muy productivo, por cuanto este trabajo colaborativo, tipo taller de algún modo también, les permitió tomar primero conocimiento de estas distintas iniciativas que los colegios implementan. Y además nos movió a una grata sorpresa el hecho de que del universo de colegios que forman parte del programa asistieron muchísimo. De manera que pensamos por lo mismo replicar la actividad, pero ya con otra temática para el mes de agosto. Héctor, cuéntanos un poco, tú también Alejandra, ¿cuáles son las imágenes que estamos viendo? Bueno, estamos viendo alguna imagen desde cuando se estuvo trabajando con los colegios que participaron en la jornada, ya sea tanto trabajando en la conversación de compartir experiencias y así también ir buscando cuáles son las características que nosotros les presentamos al inicio de la jornada, que estuvieran integradas dentro de las medidas pedagógicas que desarrollaron en este trabajo. Esa era la idea, más que imponerles o entregarles ciertos tips, hablar nosotros de forma expositiva, sino que ellos mismos la integraran dentro del trabajo que desarrollaron. ¿Algo más que contarme al respecto? Nada, que quizás desde la perspectiva un poquito más reglamentaria, es bien importante que esta actividad cristalice, que en el hecho de que forme en definitiva parte de estos manuales de convivencia de cada establecimiento educacional, porque hay que recordar que no se van a poder aplicar sino en la medida que formen parte de este reglamento interno de convivencia. Bueno, los invito Héctor y Alejandra a que vamos a ver las impresiones de lo que fueron estas jornadas de conversación de las medidas pedagógicas. Sí, realmente la actividad que hemos podido hacer en esta oportunidad es muy llevarnos aterrizadamente a nuestras problemáticas en el liceo. De hecho hemos podido dar a conocer situaciones reales en donde podemos aplicar un protocolo de adaptación y también aplicar lo que nos ha indicado el día de hoy. Para mí es una experiencia nueva esto de estar en un colegio rural y claro, es todo mucho más diferente que a un colegio de una ciudad quizás. Pero es mucho más la experiencia, es mucho más la unión con la comunidad, tanto con la comunidad como la comunidad externa, con la comunidad interna del colegio. Entonces el trabajo es como más fácil, se puede decir, entre comillas, un poquito más fácil y lograr una mejor relación con todos. Cualquier cosa, las poderes estar ahí presentes, hay que apoyar, todo, están ahí. Entonces como que se hace un poquito más fácil el trabajo y la labor. Y creo que las metas, hay hartas metas y creo que se van a cumplir. Bueno, ahí teníamos lo que habían pensado algunos de los invitados a estas jornadas. Estuvimos en esta ocasión con Alejandra Villalobos, quien es psicóloga de la unidad psicojurídica y con Héctor Cruz, quien es abogado justamente de la unidad psicojurídica de Sana Convivencia Escolar. Gracias por haber venido, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a un corte y volvemos.